Oye, a cuántos de ustedes ya no tienen su mamacita, igual yo también, ya no la tengo Despedida con Mariachi, así se llama esta canción Y mi madre fue alegre, y hay que recordar a nuestras madrecitas como fueron alegres Y el luto se lleva dentro viejones Despedida con Mariachi, así lo pidió mi madre Con gusto entrego al Eterno, la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo, mi misión está cumplida El tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como yo fui en esta vida Mi madre pidió un mariachi, con todo conocimiento Viví feliz en la tierra, y morirme no lo siento No quiero que a mí me lloren, vivan sus vidas en calma El luto se lleva dentro, y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza Aprendí, aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Despedida con Mariachi Despedida con Mariachi Un fuerte abrazo Los quiero